El 7% de la batería El rastro queda ya en lo que un día pudo ser ternura Tengo un aspecto cruel, no puedo huir de él Hay luz más, no consigo verla nunca Solo olvidado como el tiempo que pasó de largo Vivo, despreciado, condenado No me han perdonado No existe belleza No queda grandeza Que me hagan cambiar si no puedo amarla ¿Quién puede ayudarme? ¿Quién puede enseñarme? ¿Cómo puede ganar su corazón también? Si no es ella, no habrá quien Tiempo atrás debí saber Todo cuanto pude ser Si yo hubiera sido bondadoso No existe belleza No queda grandeza No queda grandeza Que me hagan cambiar Si no puedo amarla No queda esperanza No llego a alcanzarla No llego a alcanzarla Si no es su amor El que me libere Al fin Y así es así Y no puedo amar Que el mundo esté sin mí Que aquí está pura Y así es así